Bueno, bueno. A mí me tiene muy loca el coronavirus. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, tú que haces todos los días información, es... Por un lado está el gobierno chino que es opaco y miente, y esto lo sabemos todos. Y luego, por otro lado, está el sensacionalismo a veces del periodismo que funciona del miedo. Entonces, ¿nos estamos preocupando de más, como con la gripe A, que hubo una preocupación extraordinaria, o nos deberíamos de preocupar mucho más? Pues mira, hoy hemos tenido a un médico especialista en enfermedades infecciosas en el programa que nos ha dicho que en España no hay ningún riesgo en este momento, ni ningún caso confirmado, y que por tanto no es necesario tener esta alarma social ni alarma sanitaria porque no se dan las circunstancias. Que la gripe común sigue matando más que este coronavirus. Con lo cual yo creo que esos datos nos tienen que servir para organizarnos la cabeza. Pero claro, cuando uno escucha, es que ha habido 26.000 muertes en China, ¿no? O el número de infectados ya en Italia supera los 200. Bueno, pues yo entiendo que el miedo, que es libre y que viaja a más velocidad que los virus, entre en nuestro sistema y nos ponga en alerta. Pero yo me agarro a lo que dicen los especialistas y lo que ha dicho el ministro de Sanidad hoy, que es que no hay razones para la alarma en España. Pero fíjate cómo es el miedo, que los supermercados vacíos en Italia... Italia, sí, pero bueno, tú piensa que hay una zona... Y en España ya no hay mascarillas. Bueno, el doctor nos ha dicho hoy que no valen para nada, o sea, que dejen ustedes de comprar mascarillas. Claro. Me encanta esto. ¿No vale para nada la mascarilla? No, dice que eso vale para los profesionales sanitarios, o si verdaderamente ya tienes el virus para evitar el contagio, pero para la gente normal. Claro, pero la máscara sirve para no pasárselo tú a nadie, no para que no te pase a ti. Pero si no lo tienes, vas a pasar. O sea, hay que ponérselo al revés. Hay gente en internet vendiendo... Ahora, hay negoción. Hay gente en internet que está vendiendo mascarillas especiales para el coronavirus a 100 euros. Ya te digo yo que, bueno, por lo menos lo que los especialistas médicos, yo no soy ninguna especialista en esto, pero los que han venido al programa, que son refutados especialistas, me dicen que no, que no, que no. O sea, que dentro de todo podemos tener una cierta tranquilidad. No, está la gente muy dividida, yo creo que yo soy más de tu opinión. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué han suspendido, por ejemplo, el Mobile World Congress? ¿No? Sí, tengo una teoría diferente. ¿Y no suspenden el partido del Barça que hay en Italia ahora? Yo no lo entiendo. Claro. No lo entiendo. Es que ahí hay una mezcla, en mi humilde opinión. De dinero, ¿no? De dinero y de fortaleza tecnológica. Porque el Mobile es un... ¿Cómo decir esto sin ser soez? Iba a decir una barbaridad. El Mobile es un sitio donde van las grandes potencias tecnológicas a ver quién la tiene más larga. Sí, ¿eh? ¿Vale? Para que me entendáis bien. Se te ha entendido bien. Entonces, ahí pasa una cosa con el 5G y con Huawei y con Estados Unidos. Tú ves conspiración, ¿no? Es conspiración. Yo ahí veo conspiración. En el... Si sigues el camino del dinero, te equivocas... Pocas veces. Pocas veces. De acuerdo ahí. Y ese es el camino del dinero. Bueno, voy a hacer otro cambio. Venga. ¿Vale? Venga.